Esta noche yo me voy Con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy Con Rosita la cumbiamba Bonita que ella la baila Y esperándola estoy Bonita que ella la baila Y esperándola voy Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical ¡Así! ¡Suscríbete al canal! Elegante ya se ve Con la sepa más prendida Elegante ya se ve Con la sepa más prendida Y dicen los que la ven Florita la preferida Y dicen los que la ven Rosita la preferida Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Vámonos Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical ¡Vámonos Rosita, vamos a bailar!